Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuerte y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandar a ser Un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Yo a ti te di la mano, te di besos y calor Tú en cambio me engañaste, me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuerte y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandar a ser Un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer En Ovita Normal No lo puedo creer Anda no molt